La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si sois agradecidos yo os daré más, os aumentaré mis bendiciones sobre vosotros Por tanto el ser agradecido hermanos y hermanas tanto con nuestro Señor, con Allah como con la gente Realmente es una forma de obtener mucho bien en nuestra vida Una forma de obtener muchas bendiciones, mucho jair, mucha facilidad para nuestras vidas Tanto como digo con nuestro Señor como con la gente Con la gente también y en especial con nuestros padres Con la gente en forma general dice nuestro profeta Quien no es agradecido con la gente no es agradecido con Allah Quien no es agradecido con la gente no es agradecido con Allah Y en esta intervención, en este pequeño consejo Quiero mencionar dos cosas, dos asuntos que si tú las haces Tal como nos contó nuestro querido y amado Sheik Sheik Salih ibn Abdillah al-Usaymi Hafidhallahu ta'ala que Allah lo proteja Si uno hace estas dos acciones porque se reportan en la sumna auténtica del profeta Dios considera que has sido, te contarás de los agradecidos con Allah en ese día Te contarás de los agradecidos con Dios en ese día si haces estas dos acciones Por tanto que importante es conocer cuáles son estas dos acciones Para que así Dios me cuente entre los agradecidos durante ese día al menos Y por eso si lo hacemos siempre, siempre nos consideramos que somos agradecidos con Dios Así Dios nos aceptará y elevará nuestro rango tanto en esta vida como en la otra Dice, el primer consejo, el primer acto es una súplica Una súplica que se dice por la mañana y se dice por la noche Se tiene que decir cada mañana y cada noche Si uno la dice, se considera que ha sido agradecido con Dios Que es agradecido con Dios Y dice, dice el profeta que quien diga que cada mañana y cada noche Decía lo siguiente Oh Allah, cualquier bendición o bien que yo tenga, que yo he amanecido con ello O alguien de tu creación Ciertamente es procedente de ti Ciertamente es gracias a ti que tú lo has enviado este bien y esta bendición Y para ti es la alabanza, solo para ti es la alabanza Y solo para ti son los agradecimientos Por tanto fijaos que importante es esta súplica Porque le muestras a Allah que agradecido eres Le dices que todo el bien que tú tengas esa mañana es gracias a Él Esto es monoteísmo puro, esto es reconocimiento a Allah A las bendiciones de Allah, a la riqueza de Allah, al reino de Allah Subhanahu wa ta'ala Este es el primer acto para ser agradecido Y el siguiente acto que también lo reportan los hadithes Varios hadithes de que quien lo haga ha sido agradecido con todo Es como si se ha dado muchas obras de bien Y por ello Allah le cuenta entre los agradecidos Y es un bellísimo consejo que Abu Huraira El compañero del profeta que más hadithes memorizó Dice que es un consejo que le aconsejó su amado El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Y le dijo que nunca lo deje Y dice, perdón, dice Abu Huraira Y nunca dejaré estas Dice el hadith auténtico Que está en Bukhari, en Sahih al-Bukhari Dice Abu Huraira Mi amado, es decir, el profeta sallallahu alaihi wa sallam Mi amado, es decir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Me aconsejó hacer tres cosas Dice Abu Huraira Y yo nunca las dejaré hasta que me muera Nunca las dejaré Y el primer Y lo que nos interesa de él De estas tres cosas que le aconsejó Dice, el primer consejo es Que rece el uiter Que siempre que se vaya a dormir Rece el uiter Que se duerma con uiter El segundo consejo es que ayune tres días de cada mes Y el último, y el que quiero mencionar aquí Es que quien lo haga se cuenta entre los agradecidos Es rezar salatu duha Rezar el duha Dos raka'as, cuatro, etcétera Cuatro raka'as si quieres Desde que, quince minutos Desde que ya ha salido el sol Después de quince minutos Desde que el sol ha salido Y tienes de tiempo para rezar esas dos Cuatro raka'as, seis, ocho Como hacía el profeta sallallahu alaihi wa sallam Tienes de tiempo desde que ha salido el sol Quince minutos después de que haya salido el sol Hasta quince minutos antes del duha Antes del adan al duha Del tiempo del duha Durante ese periodo de tiempo puedes rezarlo Dos raka'as, esas dos raka'as a las nueve de la mañana Puedes rezarlas a las diez Puedes rezarlas a las diez y media A las once Es decir, cada uno Cuando le mejor le convenga ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en ese momento Está ocupado Ya sea trabajando O en otras ocupaciones de la vida mundial Pero que tú busques cinco minutos Y reces esas dos raka'as Nada más Reces esas dos raka'as Esos dos ciclos de oración Los reces Y digas Assalamualikum Assalamualikum Para Allah ya te cuentas de los agradecidos Y Dios te contará de los agradecidos Durante ese día Este es el consejo La gratitud Ser agradecido Con nuestro Señor Y después con toda la gente Que nos rodea Este es el consejo Yazakumullah Khairan hermanos y hermanas Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gracias 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 Gracias